y de la unción que ponga en su ángel mensajero en el nombre eterno del Señor Jesucristo Amén y Amén Muy buenas noches amados hermanos y amigos presentes es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a nuestro tiempo leemos en San Lucas capítulo 4 verso 14 al 21 donde dice y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra del alrededor y enseñaban las sinagogas de ellos y era glorificado por todos vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y arrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros nuestro tema es mirándonos viéndonos en el espejo de la palabra de Dios pueden tomar asiento si tienen la bondad en esta escritura que hemos leído Jesucristo tomó el pasaje de Isaías capítulo 61 lo leyó al pueblo en la sinagoga de la ciudad de Nazaret donde se había criado y donde acostumbraba a leer los sábados la escritura y por cuanto es escritura es una escritura profética mesiánica y por cuanto él era el mesías prometido para ese tiempo él se vio en la escritura y por eso luego de leer esa escritura le dio a conocer al pueblo que esa escritura estaba cumplida delante de ellos y delante de ellos quien estaba Jesucristo en palabras claras él les está diciendo hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes está cumpliéndose en mí podía decir Jesús a ellos eso fue lo que les dijo en esas palabras que les habló y porque Jesús podía decir eso porque se estaba viendo en el espejo de la palabra de Dios de la escritura y así encontramos que Jesús en muchas ocasiones hablaba acerca de la escritura y les mostraba al pueblo que eso que estaba escrito estaba escrito de él por eso dice en una ocasión a los que no creían en él si ustedes creyeran en Moisés ustedes creerían en mí porque de mí escribió Moisés porque podía decir Jesús así porque leyó las escrituras que Moisés había escrito acerca del Mesías que vendría el cual sería un profeta y Dios pondría su palabra en la boca de ese profeta un profeta como Moisés ahora podemos ver porque Jesús tomaba las escrituras mesiánicas y le decía al pueblo que se estaban cumpliendo en él porque Jesús se vio en la escritura que es el espejo de Dios la escritura siendo el espejo de Dios es el testimonio del Padre el Padre da testimonio de aquel que él envía donde está el testimonio que él da aquí en la palabra este es el espejo de Dios la escritura la palabra del Dios altísimo dado a través de los santos profetas de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos que la escritura también dio testimonio de que vendría un precursor preparándole el camino al Señor Malaquías capítulo 3 ver eso uno en adelante cuando dijo he aquí yo envío mi mensajero delante de mí el cual prepara mi camino Malaquías capítulo 3 vamos a leerlo tal y como está ahí capítulo 3 verso 1 he aquí yo envío mi mensajero el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos vean el Padre dio testimonio de que vendría un hombre enviado por Dios dando testimonio preparándole el camino al Señor preparándole el camino al ángel del pacto porque el ángel del pacto que había libertado al pueblo breo ahora vendría en carne humana para tomar nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario y ahora la escritura el espejo de Dios da testimonio del precursor de la primera vida de Cristo y da testimonio del precursor el cual fue nuestro amado Señor Jesucristo por eso ambos Juan el Bautista y Jesús de Nazaret al verse en el espejo de Dios en la escritura dieron testimonio de que ellos eran esa persona que estaba prometida que vendría para llevar a cabo esa labor Juan para preparar el camino al Señor y era una voz clavando en el desierto preparar el camino del Señor Isaías capítulo 40 verso 3 en adelante y luego vendría la gloria de Jehová la gloria de Jehová sería manifestada y toda carne la vería y como sería manifestada la gloria de Jehová en carne humana y cuando se manifestó la gloria de Jehová fue Jesucristo Jesucristo fue la gloria de Dios manifestada en carne humana cumpliendo las promesas mesiánicas para ese tiempo Jesús se vio en la escritura y por eso el tomó la escritura que es el testimonio del Padre y dijo el Padre da testimonio de mí no soy yo solo el que doy testimonio de mí Jesús decía lo que se estaba cumpliendo en él pero él tomaba el testimonio del Padre y decía el Padre da testimonio de mí por eso Jesús hablaba de acuerdo al testimonio que el Padre había dado en la escritura acerca de él de Jesús él se vio en la escritura Juan el Bautista se vio en la escritura Moisés se vio en la escritura y todos los hombres de Dios los profetas de Dios se han visto en la escritura en el pueblo de Dios también se ha visto en la escritura el Israel terrenal se vio en la escritura como la descendencia o si bien terrenal de Abraham la cual sería esclava en tierra ajena lo cual sucedió cuando fueron esclavizados en Egipto pero los 400 años de esclavitud Dios lo libertaría con mano fuerte y cuando Dios fue a libertar con mano fuerte al pueblo obrero envió un profeta porque para llevar a cabo la obra correspondiente a cada tiempo Dios envió un profeta y Dios Dios testimonio de esa liberación que llevaría a cabo y le apareció a Moisés y lo envió a Egipto para por medio de Moisés libertar al pueblo obrero Moisés se vio en la escritura se vio como el instrumento que Dios enviaría para la liberación del pueblo obrero y el mismo Dios en la columna de fuego identificó Moisés le dijo que fue a Egipto para libertar al pueblo obrero pues por medio de Moisés Dios lo libertaría ahora podemos ver que tanto cada mensajero de Dios cada profeta de Dios como el pueblo de Dios es identificado en la escritura y la escritura es el espejo de Dios la iglesia del Señor de Cristo en el Nuevo Testamento ha sido identificada en el espejo de Dios en la escritura y también cada ángel mensajero que él ha enviado está identificado cada mensajero en el espejo de Dios en la escritura son los siete ojos de Jehová o siete espíritus de Jehová o siete lámparas de Dios que están delante de la presencia del trono delante del trono de Dios los cuales son los siete mensajeros ven están identificados en la escritura están identificados en el espejo de Dios y por eso cuando cada uno de ellos apareció fue visto en el espejo de Dios la escritura y por eso lo que la escritura decía para ser cumplido en cada edad fue cumplido bajo el ministerio de esos mensajeros para cada etapa también el cuerpo místico de Cristo correspondiente en cada edad fue identificado en la palabra de Dios en el espejo de Dios pues escuchó la voz de Cristo a través del mensajero de cada edad porque Cristo dijo en San Juan capítulo 10 verso 14 al 16 mis ovejas oyen mi voz y me siguen ahora veamos como le explica en San Juan capítulo 10 verso 14 al 16 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de estéril o sea que son de los gentiles aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor él también había dicho que las ovejas oyen la voz del buen pastor y el buen pastor es Cristo en ese mismo capítulo 10 verso 27 y aún podemos leer un poquito antes verso 25 en adelante dice Jesús les respondió os lo he dicho y no creéis os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí ellos querían saber si Jesús era el Cristo o no era el Cristo y le decían a él no nos turbes más el alma si tú eres dínoslo ya abiertamente Cristo les dice os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí porque esas eran las obras que el Mesías haría en su primera venida pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho esa es una palabra dura pero es la verdad porque los que no son de las ovejas del Señor no oyen la voz del Señor pero los que son ovejas del Señor oyen la voz del Señor que es el buen pastor mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre uno somos ahora miren como Cristo habla porque porque el está viendo en el espejo de la palabra las ovejas del Padre que le han sido dadas a Él para que les dé vida eterna Cristo se vio a Él en el espejo de la palabra de Dios como el buen pastor porque Jehová es mi pastor y Jehová es Cristo en el Nuevo Testamento el buen pastor y las ovejas del Señor en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo que oyen la voz de Cristo y sigan a Cristo de edad de edad la voz de Cristo en Jesucristo Santo a través del mensajero de cada edad llamando y juntando sus ovejas en su redil y su redilés su iglesia es en su iglesia que Cristo llama y junta a sus ovejas de edad de edad vean las ovejas del Señor Cristo son vistas en el espejo de la palabra de Dios y ahora de edad de edad el grupo que oye la voz de Cristo por el mensajero que Cristo envía para su edad se ve ese grupo de personas en el espejo de la palabra de Dios como las ovejas de esa edad y pueden decir nosotros somos las ovejas de este día en el cual nos ha tocado vivir así ha sido de edad en edad y así es para este tiempo final y ahora donde están las ovejas del Señor de Cristo del redil del Señor de Cristo del día postrero en la edad de la piedra pues aquí está en este día postrero viéndonos en el espejo de la palabra de Dios dijo Dios por medio de reverendo Ulebrana en el mensaje la estatura de un hombre perfecto página 4 hablándonos de la edad de la piedra angular y del grupo que estaría en la edad de la piedra angular dice acerca de esa edad perfecta y del grupo que estaría que subiría a esa edad perfecta y ahora hemos subido a la edad de la piedra angular la edad perfecta la edad del amor divino y ahora estamos identificados en el espejo de Dios en el espejo de la palabra de Dios como el grupo que ha subido a la edad de la piedra angular la edad perfecta de la iglesia del Señor de Cristo estamos viéndonos en el espejo de la palabra de Dios en este tiempo final también el espejo de la palabra de Dios está que para el tiempo final Jesús enviará su ángel mensajero yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto apocalipsis 22 verso 6 y apocalipsis 22 verso 16 fue el que le cite anteriormente y apocalipsis capítulo 4 verso 1 la promesa es sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esto y ahora podemos ver que para cumplir esas promesas Jesús ha prometido enviar su ángel mensajero que estará haciendo él dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto todo eso está en el espejo de la palabra por lo tanto el cumplimiento o materialización de esas promesas será un hombre un mensajero dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y donde estará estará en la iglesia de los señores Jesucristo en la edad de la piedra angular ahí es donde el espejo de la palabra de Dios nos muestra que estará ese grupo con ese mensajero en este tiempo final por lo tanto cada hijo hija de Dios tiene que verse en el espejo de la palabra de Dios para este tiempo final no puede estar fuera de la edad correspondiente a este tiempo y tiene que ver también al mensajero que Cristo ha prometido para enviarle en este tiempo final lo tiene que ver en el espejo de la palabra de Dios y entonces buscar entre los predicadores para ver cuál es el mensajero del Señor Jesucristo que en este tiempo final está dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y entonces decir este es el ángel mensajero de Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas yo lo veo aquí en el espejo de la palabra de Dios y ahora si está aquí en el espejo entonces tiene que estar acá en la tierra cumpliendo esa escritura así es como nosotros tenemos que vernos en el espejo de la palabra y ver también al mensajero y el mensaje de este tiempo final si no está en el espejo de la palabra olvídese de tales cosas tiene que estar prometido en la palabra tanto el mensajero el mensaje y el grupo de creyentes que lo va a recibir no puede enviar un mensajero si nadie lo va a recibir y no puede enviar un mensajero sin un mensaje y tienen que enviarlo a un pueblo en este tiempo al pueblo del sello de Jesucristo que es la iglesia del sello de Jesucristo en Israel celestial y luego al pueblo porque así está en el espejo de la palabra de Dios y ahora viéndonos en el espejo de la palabra de Dios podemos decir como dijo un niñito llamado Juan en una historia o historieta que dio el reverendo William Brana acerca de un niñito del campo que vino con su madre a la ciudad y se vio en un espejo pero no sabía lo que era un espejo porque no tenía espejo en su hogar y ahora cuando viene la ciudad y se ve un espejo ve un niñito allá y entonces él se movía y el niñito del espejo también se movía y el niñito movía la mano y el niñito del espejo también movía la mano el niñito Juanito Juan o Juanito se reía y el niñito del espejo también se reía y de momento exclama mamá pero si soy yo y ahora todos nosotros como grupo del cuerpo místico de Cristo al vernos en el espejo de la palabra de Dios en la edad de la piedra angular podemos decir mamá pero si soy yo soy yo uno del grupo de la edad de la piedra angular soy yo uno del grupo de los escogidos del día postrero que serían llamados y juntados en este tiempo final y como lo sabes estoy viéndome en el espejo de la palabra de Dios pero como puedes como puedes confirmar eso la escritura dice y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos y yo estoy escuchando ese mensaje de gran voz de trompeta y he sido juntado en el grupo de los escogidos del día postrero en la edad de la piedra angular me estoy viendo en el espejo de la palabra de Dios y sé que yo soy un escogido de los que serían llamados y juntados en este tiempo final es maravilloso verse en el espejo de la palabra de Dios cuando uno se ve en el espejo de la palabra de Dios uno sabe quien uno es ante Dios y sabe de donde ha venido y porque está aquí en la tierra y hacia donde va sabe cual es su pasado sabe cual es su presente y sabe cual es su futuro por lo tanto está feliz y tranquilo sabiendo que todas las cosas obrarán para bien cada mes exagero en el pasado podía verse en el espejo de la palabra de Dios y decir soy yo San Pablo también los otros apóstoles como lo hizo Jesús podían identificarse en la palabra verse en el espejo de la palabra y decir que ellos eran esas personas de las cuales la escritura hablaba los apóstoles podían verse como los como 12 de los 24 ancianos los 7 mensajeros podían verse en el espejo de la palabra de Dios como las 7 lámparas de fuego que están delante del trono de Dios los cuales también son los 7 espíritus de Dios y los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra y cada edad de la iglesia podía verse como una etapa del candelabro que está en el lugar santo y cada edad podía verse como uno de los 7 cuernos del cordero y cada mensajero como un ojo en cada uno de esos cuernos del cordero porque estaban ahí en el espejo de la palabra de Dios siendo mostrados ese es el testimonio del padre de Dios acerca de lo que el hará de edad de edad y ahora quedame un exagero de cada edad podía decir al verse en el espejo de la palabra de Dios yo soy uno de estos ojos y podía decir cual de los ojos del cordero el primero me podía decir yo soy ese primero ese primer ojo de ese primer cuerpo del cordero yo soy ese primer mensajero de esa primera edad de la iglesia del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo es el cordero de Dios y así cada uno podía identificarse San Pablo era el primero el séptimo el reverendo William Brown así cada uno en el orden establecido por Dios y ahora nos toca a nosotros identificarnos en el espejo de Dios como los escogidos del día posterior que escucharía la gran voz de trompeta y serían reunidos juntados en el cuerpo misterio de Cristo en la edad de la piedra angular y ahora nos encontramos en la edad de la piedra angular ¿por qué? porque somos los escogidos del día posterior que estamos en el espejo de la palabra de Dios mostrados para este tiempo final por eso está sucediendo entre nosotros este movimiento espiritual de parte de Dios y ahora el ángel mensaje de Jesucristo en cualquier momento que él desee podrá tomar las escrituras que hablan del ángel del sello de Cristo y decir hoy se ha cumplido esta promesa delante de vosotros yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros así podrá decir el ángel de Jesucristo en todo tiempo que él desee porque así él estará identificándose en el espejo de la palabra de Dios ahora podemos ver que el ángel mensajero de Jesucristo también al verse en el espejo de la palabra de Dios y ver que Jesús dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias podrá ver que ese ángel está dando testimonio de estas cosas en las iglesias y entonces ese ángel al ver que él está dando testimonio de estas cosas en las iglesias él podrá decir mamá pero si soy yo y todos los escogidos también podrán decir es él ese es el ángel que el Señor Jesucristo dijo que enviaría para darnos testimonio de estas cosas en este tiempo final y ahora esto es mirándonos en el espejo de la palabra de Dios cuando uno se mira en el espejo de la palabra de Dios no está tratando de serse grande sino estar reconociendo lo que Dios ha prometido en su palabra y estar reconociendo el cumplimiento de eso que Dios ha prometido y uno está reconociendo lo que Dios está haciendo con uno con cada uno de ustedes y conmigo también y eso no es orgullo sino eso es fe en la palabra prometida para el tiempo en que uno está viviendo eso es estar dando testimonio de lo que Dios ha prometido y está cumpliendo en el tiempo que a uno le toca vivir aunque otros no lo entiendan lo importante es que usted lo entienda y que yo lo entienda porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de Dios del reino de los cielos todos estos misterios que están en el espejo de la palabra de Dios para ser cumplidos en este tiempo final como los que estaban para otras edades los cuales ya fueron cumplidos y ahora mirándonos en el espejo de la palabra de Dios podemos ver que Dios dice que va a haber un grupo que va a ser transformado en este tiempo final cuando los muertos en Cristo resucitan entonces ese grupo será transformado toda persona que permanezca vivo en este tiempo final hasta que los muertos en Cristo resucitan y toda persona que haya recibido a Cristo como su salvador haya alabado sus pecados en la sangre de Cristo haya sido bautizado en su nombre y haya recibido el Espíritu Santo y por consiguiente haya recibido el nuevo nacimiento y permanezca vivo hasta la resurrección será transformado y entonces los escogidos de este día postrero pueden decir somos nosotros estamos esperando esta transformación y estamos escuchando esa gran voz de trompeta que nos está dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto entonces podemos decir que estamos identificados en el espejo de la palabra de Dios el espejo de la palabra de Dios dice lo que vendría el espejo de la palabra de Dios dice lo que se convertirá en realidad en este planeta tierra como el espejo en que usted se mira esa imagen usted la ve pero está en otra dimensión usted trata de agarrarla y no puede está en otra dimensión pero miren ustedes esa es una imagen que da testimonio que frente a ese espejo hay una persona real y frente al espejo de la palabra de Dios que habla de un grupo de escogidos que estaría en este tiempo final escuchando la voz de Dios la gran voz de trompeta y que serían reunidos ahí está la imagen en la escritura en el espejo de Dios y ahora la realidad de esa imagen somos nosotros en este tiempo final aquí en esta dimensión terrenal la imagen y la realidad se han juntado y ahora nosotros viéndonos en el espejo podemos decir eso soy yo un escogido de este día postrero aquí estoy en el espejo de Dios y aquí estoy en la realidad escuchando la gran voz de trompeta del evangelio del reino y siendo preparado para ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del cordero en el cielo todo esto es así porque estamos mirándonos en el espejo de la palabra de Dios y nuestra fe es real permanece firme viéndonos en el espejo de la palabra de Dios así como cuando nos vemos en el espejo podemos decir esa es la imagen mía está reflejada ahí en el espejo y nosotros estamos reflejados en la palabra y ahora podemos decir somos reales porque podemos ver nuestra imagen en el espejo somos personas reales pero si usted no fuera una persona real y se para frente a un espejo usted no va a ver nada y nadie va a ver nada en ese espejo porque usted no es una persona real pero si es una persona real se para frente al espejo y se y se proyecta allí la imagen suya y como nosotros somos hijos de Dios hijos reales e hijas reales de Dios estamos reflejados en el espejo de la palabra de Dios escuchando la voz de Cristo la gran voz de trompeta mis ovejas oyen mi voz y me siguen por eso estamos escuchando la voz de Cristo y siguiendo a Cristo en este tiempo final en el día postrero en la edad de la piedra porque somos ovejas reales de nuestro amado Señor Jesucristo en el redil de nuestro amado Señor Jesucristo estamos viéndonos en el espejo de la palabra de Dios y ahora así como usted se ve en el espejo y cuando usted se ve muy bien usted dice amanecí muy bien feliz contento me veo muy bien todo el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies es que lo último que yo dije ya lo dijo primero y así es como nos vemos en el espejo de la palabra de Dios y así es como nos ve Dios y ahora cuando uno se ve como un escogido de Dios en el espejo de la palabra de Dios escuchando la voz de Dios usted se está viendo a la persona más hermosa más bella la está viendo en el reino de Dios en la hermosura de Cristo por lo tanto usted se está viendo en el espejo de Dios como Dios lo ve usted y aún usted puede dar un viejecito en su pensamiento y decir y dentro de muy poco tiempo me voy a ver mejor porque en el espejo de la palabra de Dios ya Dios me muestra que voy a tener un cuerpo eterno inmortal incorruptible sin defectos igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo por lo tanto cada día nos veremos mejor ¿por qué? porque conforme al espejo de la palabra de Dios nos muestra que cada día nos veremos mejor cuando tengamos el nuevo cuerpo llegaremos al máximo al máximo llegaremos a ser como nuestro amado Señor Jesucristo el cual es el hombre perfecto y a esa perfección él nos llevará a todos nosotros todo eso está en el espejo de la palabra de Dios para cada uno de ustedes y para mí también por lo tanto yo me puedo ver en el espejo de la palabra de Dios puedo verme como era como soy y como seré en el futuro como lo muestra el espejo de la palabra de Dios así se tiene que cumplir en mí y en cada uno de ustedes ahora el espejo de la palabra de Dios nos da la imagen más hermosa de todos nosotros estamos viéndonos en la imagen más hermosa de la palabra de Dios en el espejo de la palabra de Dios estamos viéndonos como los escogidos de Dios del día postrero escuchando la voz de Dios la voz de Cristo el buen pastor llamándonos y juntándonos y revelándonos todas estas cosas que debemos subir pronto y preparándonos así para ser transformados pronto y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del cordero y ahora eso está aquí en el corazón nuestro así lo creemos con toda nuestra alma ¿por qué? porque nos estamos viendo en el espejo de la palabra de Dios y como ese espejo nos muestra que somos así somos así somos como el espejo físico si lo muestra usted con dos brazos pues así usted es es una persona con dos brazos y así por el estilo y como nos muestra la palabra de Dios el espejo de Dios a nosotros así somos ante la presencia de Dios y ahora mirándonos en el espejo de la palabra de Dios podemos ver quienes somos somos los escogidos del día postrero siendo llamados y juntados en la edad de la piedra angular en este tiempo final para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del cordero en la misma forma también el grupo de escogido de Dios puede identificar su mensajero en cada edad por el mensaje que trae el mensajero de cada edad es identificado el mensajero de cada edad y el mensajero que más identificación tiene en el espejo de la palabra de Dios es el ángel del Señor de Cristo enviado por Cristo para darte simón de todas estas cosas que deben suceder pronto Apocalipsis 22 verso 6 y Apocalipsis 22 verso 16 y un sinnúmero de otras escrituras del libro del Apocalipsis hasta Juan quiso adorarlo pero el ángel le dijo no lo hagas yo soy con siervo tuyo y con tus hermanos y con los profetas porque porque ese mensajero es un profeta profeta dispensacional para dispensación del reino que es la séptima dispensación pero es enviado a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final es la ocasión en que Jesucristo envía al mensajero más grande que él tendría para su iglesia porque un profeta dispensacional es más grande que los profetas de las siete edades y que los profetas de otras edades del antiguo testamento los profetas dispensacionales son los profetas mayores que Dios tiene en su programa y solamente tiene siete profetas dispensacionales Adán Seth Noé Abraham Moisés Jesús y el ángel de Jesucristo solamente siete profetas dispensacionales ven esos siete profetas dispensacionales están identificados en el espejo de la palabra de Dios como también los grupos de cada uno de esos mensajeros están identificados en el espejo de la palabra de Dios y sus mensajes también así es que estemos atentos mirándonos en el espejo de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final para así estar atentos a todo lo relacionado a lo que Dios ha prometido para este tiempo para su iglesia estemos siempre mirándonos en el espejo de la palabra de Dios y usted como individuo si quiere saber si está agradando a Dios o no está agradando a Dios mírese en el espejo de la palabra de Dios vea en cada cosa de su vida lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada y entonces haga lo que a Dios le agrada y entonces usted se estará viendo que está agradando a Dios como lo sabe porque está viéndose en el espejo de la palabra de Dios mirándonos viéndonos en el espejo de la palabra de Dios ese es el espejo más perfecto nos dice exactamente cómo nos vemos nos dice exactamente quiénes somos nos dice exactamente la verdad así es que manténgase viéndose en el espejo de la palabra de Dios ha sido para mí un privilegio grande estaré con ustedes en esta noche dándoles testimonio del espejo de la palabra de Dios y como nosotros vernos en el espejo de la palabra de Dios que las bendiciones de nuestro amado Señor Cristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también todas estas bendiciones que están en el espejo de la palabra de Dios sean materializadas en ustedes y en mí también y pronto se complete el número de esos escogidos de Dios y pronto Cristo se levanta del trono del Padre resucita los muertos en Cristo nos trae el pobre nosotros que vivimos y nos lleve con él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en el nombre eterno del Señor su Cristo Amén y Amén muchas gracias por vuestra amable atención y continúan pasando una noche llena de bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Bermuda Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión él les dirá las demás actividades que tenemos en esta semana que es la última semana que estaremos con ustedes acá en el Brasil con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermuda Marín para continuar mientras cantamos el cántico que nos habla del hombre del espejo del hombre que nos muestra en el espejo quienes somos nosotros el hombre que nos transformó Jesucristo nuestro Salvador Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga